donde mi jefe, JP Morgan, le digo, me voy del banco, y me dice, ¿qué? Justo me han dado una promoción, y una promoción bien importante. Me dice, ¿pero a dónde te vas? ¿A Goldman Sachs? ¿A Morgan Stanley? ¿A Citibank? Le digo, no, no, me voy a África. Me dice, ¿quién te vas a ir a hacer a África? Y en ese minuto, la verdad, lo único que yo quería, era seis meses enfocar todo mi tiempo, mi energía, en ayudar a otros, en generar un impacto en la vida de otros, y después volver a la normalidad. Y ese es el plan. Quiero pausarte ahí tantito para hacerte dos preguntas. Uno, ¿te acuerdas de algún libro, alguna plática, algún TED Talk, algo que te haya marcado en lo particular, en ese momento de reflexión y de búsqueda? Yo creo que todo... Tú hablaste de Ryan Holiday, The Obstacle is the Way, creo que es un libro extraordinario, con el cual conecté mucho. Me leí... Hay una charla TED de... Me tengo que acordar quién es el... Quién es el que la hace, pero que tenía que ver con impacto social y cómo... Me puse a ver todo el tipo de personajes que habían cambiado y habían hecho un rumbo como el que yo pensaba en hacer para poder justificar lo que iba a hacer más adelante, porque los seres humanos somos así. Primero nos llega la emoción en la guata, en el corazón, y después viene la racionalidad. Entonces, empecé a ver muchas charlas de personas que estaban construyendo for-profit, for-impact business models. Y eso es algo que yo en 2013, 2014, yo no... No eran tan conocidas las empresas B, las empresas de esa manera, y me empecé a meter muy en profundidad con lo que estaba. Me acuerdo, di una presentación del fundador de Tom Shoes, que fue una de las primeras buy one, give one. Me acuerdo, en algún minuto me junté con Tony Robbins para hablar del secret of life, que él siempre hablaba que el secret of living is giving y todo lo que había detrás de eso. ¿Qué tal de... De una... Llegué en 2013, me fui a... Me metí en este... Porque yo me... Las cosas que sí hago me gusta hacerlas con cinco niveles de profundidad. Y me metí... A todo lo que... Y me metí, me metí, me metí a leer, a leer, a leer. O sea, yo literalmente, tal cual te voy a contar después, como entrenaba triatlón, leía. Y todos los fines de semana yo salía de JP Morgan el viernes a las siete de la tarde y me empezaba a leer desde las ocho de la noche hasta las tres, cuatro de la mañana estaba leyendo por un año y todo el fin de semana y tratando de contactar aquí y acá. Y llegué... Logré llegar hacia atrás de una amiga y él me invitó, me escribió un correo y me dijo te invito a conocernos en Chicago. Y fuimos... Me tomé un avión a Chicago por un par de días y tuve una conversación con él muy corta, pero sobre... Sobre lo que... Sobre el significado de la vida. Y le hice varias preguntas respecto a qué es lo que más lo había llenado en la vida, qué es lo que lo había llevado a ser donde estaba y todo lo demás. Y eso, yo diría... Me leí, por supuesto, todos sus libros respecto a lo que hace, a lo que no hace y todas esas cosas, yo digo sumadas, porque no hay una en particular que ocurrió, me llevaron a decir tenés que hacer un cambio y tenés que tratar de enfocar esto y de otra forma, ¿ya? Y eso, eso te diría que uno lo madura, porque para los que están escuchando de nuevo, cuando uno está en el pic de su carrera es lo menos lógico renunciar a tu trabajo cuando estás empezando a... O sea, yo me había sacado de la cresta trabajando como analista, como asociado. Había sembrado las semillas por 10 años y ahora me tocaba cosechar. Entonces, era bien poco racional y lógico lo que iba a hacer. Y la gente cercana y sobre todo la gente más cercana y los que más me querían y esto es muy importante, me dijeron Eduardo, ¿no? Don't do it. Espérate 5, 10 años más. Espérate que tengáis unos ahorros, tengáis, o sea, espérate un poquito, está bien, hazlo a los 50 años, a los 55 años, pero había algo en mi estómago que decía el minuto para hacerlo ahora, después a lo mejor no voy a poder y una filosofía que yo siempre aplico en la vida que tiene que ver con que la vida, de nuevo, con la fragilidad de la vida, uno tiene que, los triunfos, las penas, las tiene que hacer hoy día. La botella de champaño uno puede esperar que se case la hija para destaparla, hay que destaparla hoy día porque la hay que celebrar la hora y mañana no sabemos dónde vamos a estar. Entonces dije, vamos para adelante y tomé esa decisión de un minuto para... Y ahí viene mi segunda pregunta porque ciertamente estabas, el costo de oportunidad era muy alto, ¿no? Al menos en términos... matrimonio. Gracias.